Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nuevamente con ustedes aquí en Zona Cero y el día de hoy vamos a platicar de un tema obligado, el gobernador interino y lo que está sucediendo en torno a esta futura designación. Por un lado, quienes sí lo están viendo con seriedad, sobre todo los dos grupos políticos, los que están relacionados con Acción Nacional y los que están relacionados con Morena. Vamos primero con los azules. En caso de que se diera y se hiciera realidad la supuesta promesa de la que mucho se ha hablado, pero que no se tiene una certeza clara respecto a que la secretaria de gobernación habría prometido que les correrían esa atención a los panistas para que ellos propongan a quien será el gobernador interino. Pensando en esa hipótesis, bueno, pues los grupos están realmente confrontados al interior de Acción Nacional. Por un lado, los que se sienten los herederos del morenovallismo, en donde se han autonombrado tres de ellos como los que toman las decisiones al interior, el llamado grupo de los tres, Euquid Castañón, Roberto Moya y Luis Bank. Ellos son quienes están reuniéndose, quienes están buscando cómo llevar a buen puerto el tema del gobernador interino y no tienen otra carta que la de Jesús Rodríguez Almeida, secretario de Gobernación por unos días con Marta Erika Alonso, ahora encargado del despacho del propio gobierno del Estado. Esa es la carta por ese lado. También hay otras cartas como las del propio panismo, el panismo tradicional, en donde figuras como Humberto Aguilar Coronado, figuras como el propio Eduardo Rivera, son quienes suenan y también algunos otros que podrían convertirse en una opción. Y por el lado de Morena, pues también se están partiendo la madre de la mejor manera y bueno, particularmente lo están haciendo los diputados que sienten tienen ellos la mayoría y por lo tanto tendrían con esto la posibilidad de nombrar al interino con su simple mayoría. Entonces, de esos diputados, de esos 22, 23 diputados, porque por momentos tienen uno más, tienen uno menos, bueno, pues estaban jaloneando. José Juan Espinosa nos enteramos que hizo acuerdos con los morenovallistas y que estaba dispuesto a impulsar la candidatura de Jesús Rodríguez Almeida, todo con tal de que no llegara Biestro. Y los demás se unieron en torno a Biestro e incluso firmaron un desplegado. Pero un día después aparecieron seis diputados de los mismos que habían apoyado al hoy presidente de la Junta de Coordinación Política, Gabriel Biestro, quien pues se dio cuenta que lo que un día antes tenía, al día siguiente se le había esfumado porque seis habían abandonado la idea. Así las cosas me parece que van a seguir jaloneándose, jaloneándose y a la par, pues todos los que se están inscribiendo día con día, ya vamos en veintitantos y algunos son verdaderos cachondeos. Paola Migoya, hemos visto por ahí a Gabriel Hinojosa que ya se inscribió, hemos visto a Luisito Comunica, el youtuber que ya está ahí dentro de los veintitantos y bueno, pues algunos que pueden tener mayores posibilidades, aunque en lo personal tengo la idea de que de esos veinticinco para cerrar el número, ninguno de ellos va a ser el gobernador interino. Pero ahí está la figura de un Guillermo Pacheco Pulido, un hombre respetado, con una trayectoria, la de Pepe Dóger, el rector de la Universidad Autónoma de Puebla, la de Héctor Sánchez, presidente del Tribunal Superior de Justicia y también la de algunos de los diputados que me parece pues están muy lejos de alcanzarlo, como Héctor Alonso, como Gerardo Islas. Así que a ellos eso véalo como un capítulo de diversión, no tienen ninguna posibilidad y veamos con seriedad el jaloneo. Al final lo que diga el dedito de ya saben quién es lo que va a suceder. Si quiere correrles la cortesía a los panistas, creo que hay cuando mucho tres cartas, una de ellas Rodríguez Almeida, la otra Humberto Aguilar y una sorpresa que podría darse por ahí. Y por el lado de Morena pues está Gabriel Viestro, también podríamos contemplar a Rodrigo Abdala, podríamos contemplar a personajes fuertes al interior de este poderoso hoy partido político. Así que vamos a esperar y las fechas después del 20. Aunque ya por ahí se estaba hablando de que este próximo 15, me parece que van a ir hasta los últimos, van a estirar la liga lo más que se pueda para que quede entre el 22 y el 24. Esa creo que será la fecha límite y además jurídicamente así está establecido. Vamos a seguir muy pendientes porque para Puebla es muy, muy importante el conocer quién va a ser el encargado del gobierno y de organizar las próximas elecciones. Yo ahora los quiero invitar para que la próxima semana vuelvan a estar conmigo en este espacio, que me sigan a lo largo de la semana en nuestras redes sociales, en la web que estamos estrenando de Intolerancia Diario, que de verdad que si entran les va a llenar mucho porque tiene muchas nuevas opciones, particularmente para personalizar sus noticias. Los invito a que entren a intoleranciadiario.com y a que la próxima semana vuelvan a estar conmigo aquí en Zona Cero.